¿Qué es la sesión? Estar popularizando esto de hacer la cirugía simultánea bilateral. A mí siempre me da un poco de cosquillas en el estómago tratar de decir, sí, los dos ojos en el mismo tiempo quirúrgico aunque le cambie todos los campos y todo esto para evitar endoctalmitis. Pero sobre todo en este tipo de pacientes que son más complejos, que los cálculos son más difíciles y para aquellos que son más aventurados, ¿recomendarías la cirugía bilateral simultánea o no? Y si sí, ¿por qué? Pues mira, yo creo que esto depende mucho probablemente de cada país. Es un tema que tiene diferentes aspectos, pero probablemente tenga el aspecto legal un peso importante. Además han estado comentando que probablemente en algunos países de Latinoamérica sería absolutamente inviable el hecho de plantearlo. Bueno, recientemente colgué un hilo en Twitter acerca de esto y quizás si nos vamos directamente al tema que nos compete, que es el cálculo del lente, nosotros hacemos cirugía bilateral simultánea en pacientes que vamos a implantar el lente multifocal y que ellos aceptan, se les explica los riesgos, ellos aceptan y demás. Claro, son pacientes que están muy en el centro de la tabla del paper de Melles que nos ha puesto Guillermo, son los que están metidos en el centro, ¿no? Desde 22 a 25 milímetros. Ahí es que es muy complicado equivocarte con las fórmulas que tenemos. Aparte, nosotros que estamos usando una fórmula de lente gruesa que hemos desarrollado para las lentes en concreto que usamos, ¿no? Que además sabemos la curvatura, el grosor, o sea, es que los porcentajes que estamos teniendo están por un 95%, pero es porque conocemos la lente que estamos utilizando, ¿no? Si me permite, solamente con respecto al tema de la seguridad, sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud lo que nos venía a decir es que para que se supiera que un… o sea, definir como una práctica quirúrgica como de riesgo esencialmente cero, el riesgo tenía que ser uno entre un millón, ¿vale? Entonces, bueno, lo que está hablado en torno a la cirugía bilateral simultánea, lo que nos calculó Archimod está publicado, sería uno entre 70 millones, o sea, mucho más raro, ¿no? Sí es cierto que él, en base a un riesgo de endosalmitis, que era uno entre 14.000, que quizás varía entre países. Pero también decía la Organización Mundial de la Salud que la aceptabilidad de los riesgos tenía que basarse también en otros factores como la aceptación pública del riesgo. O sea, que hasta que las sociedades científicas no consensúen que se puedan hacer, probablemente en cada país, cirugía bilateral simultánea, va a ser complicado por mucho que la evidencia nos diga que pudiera ser una práctica segura. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿consideras una biometría compleja como una contraindicación o un obstáculo para plantear una bilateral simultánea? Me parece que por ese lado iba más. Por ahí, indudablemente, pero es que vamos a ver. Si estamos fuera de los 22 milímetros para abajo o por encima de 25 para arriba, probablemente nadie se lo plantea, ¿no? Pero entre 22 y 25 que tenemos ahí, pues probablemente más del 75% de nuestros pacientes, por lo menos en España, no le veo mayor problema, francamente, por el tema del cálculo de lentes en concreto. Perfecto, pues muchas gracias. Como ven, este es un tema que da para seguir platicando por horas, pero se nos... Yo tengo un comentario de eso, Van, de la cirugía bilateral simultánea, porque precisamente Arshinov es canadiense. Entonces, aquí en Canadá se ha vuelto muy, muy popular este enfoque y hay algunos aspectos. Lo de seguridad ya lo cubrió Joaquín. En algunos casos se hablaba de que necesitas el resultado del primer ojo para poder calcular el resultado óptimo en el segundo ojo. Quizás ahora con las fórmulas que tenemos eso no es tan común y yo sí tiendo a operar bilateral, sobre todo cuando son multifocales, porque como que la adaptación me da la impresión de que quizás sea un poco más rápida. Pero hay varios aspectos que vimos durante la pandemia, que fue el hecho de que como estábamos muy restringidos con el número de casos que podíamos operar, nos decían, pues pueden hacer cinco cataratas. Entonces decíamos, bueno, pero qué tal si esos cinco tienen catarata en los dos ojos, son los mismos cinco pacientes. Entonces podíamos abordar un poco esas listas de espera que se fueron haciendo cada vez más largas, más largas. Y ahora ya se ha vuelto rutina. El limitante aquí ha sido, yo creo, principalmente económico, porque el gobierno te paga 100% por el primer ojo y el 75% por el segundo ojo. Entonces muchos, muchos cirujanos prefieren operar uno a uno a la vez. Las distancias aquí también son muy grandes y este y en mi práctica se ha convertido algo muy de rutina. El poder ofrecer eso a los pacientes, que vengan un solo acto quirúrgico, una sola visita al hospital, a la farmacia. Y hoy ahorita vamos saliendo un poco de la pandemia, pero fue lo que nos ayudó el poder mantener los números quirúrgicos y disminuir las listas de espera durante el cierre de las instituciones. Es un tema discutible, obviamente, y más en situaciones especiales. Entonces creo que, como dijo Joaquín, esto según la experiencia de cada quien, según lo que permita el país, etc. Entonces es, pero para muchos pacientes será la única oportunidad en que quizás puedan venir a ver al especialista. Pues eso puede ser tomado en cuenta. Claro que en general, como se imaginarán acá en México, todo mundo tiembla cuando decimos cirugía bilateral simultánea. Es así como que excomulgado y nos rasgamos las vestiduras, ¿no? Pero obviamente depende del paciente, etc. Siempre hay que individualizar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues como ven, estamos ya sobre la hora. Laura, ¿tú querías que hiciéramos las preguntas? Sí, pero creo que Joaquín quería comentar algo más. Ah, perdón, discúlpame. Es que como tengo la pantalla chiquita en la computadora de Marta, medio adivino qué es lo que está pasando al otro lado. Perdón. No, no te preocupes. Disculpame. Simplemente por hacer un comentario al respecto que acabo de encontrar bicheando aquí en mi Twitter, ¿sabes? Recientemente fue publicada una revisión Cochrane, precisamente acerca del tema. Y cuando te ibas directamente a comparación entre bilateral simultánea y diferida, la ventaja potencial de la diferida, de poder ajustar la selección, pues la revisión sistemática proporcionaba evidencia de certeza, de baja a moderada, de que no había diferencia en el porcentaje de ojos que lograron una refracción dentro de una diostría, ¿vale? Sin embargo, se desconocían si se utilizaron protocolos para la selección de la potencia del segundo ojo. Es curioso. Incluso los ensayos clínicos aleatorizados no reportaban esos protocolos para ajuste de la selección de la lente. O sea que realmente hay una, pues como suele ocurrir desgraciadamente en la investigación y quizá en algunas de las que están orientadas en nuestra especialidad, una deficiencia metodológica en ese aspecto. Pero yo creo probablemente que pudieran tener ese sesgo, que si juntas a todos los ojos, el peso de los ojos normales es muy grande y te está haciendo ruido con respecto a los outliers. Yo creo que probablemente, si os parece, con respecto al tema de la cálcula de lente, ojo por debajo de 22 y por encima de 25 quizá se saldrían un poco y corremos algún riesgo más. Sí, porque a veces estamos comparando manzanas con naranjas y no necesariamente es lo correcto. Y si a veces los criterios de Cochrane a veces pueden ser tan estrictos que a veces algunos artículos que pudieran ser buenos, pero que no alcancen el nivel de evidencia que Cochrane, entonces medicina basada en evidencia sí, pero a veces nos convertimos más católicos que el Papa, ¿no? Entonces a veces tenemos que tener cuidado en este tipo de cosas. Y lo digo por experiencia porque hace poco ustedes saben que junto con PAM ahora estamos muy involucrados en esto de simulación. y salió una revisión de Cochrane, precisamente de simulación en el entrenamiento de cirugía de catarata. Y no me acuerdo cuántos miles de artículos salieron solamente 16 seleccionados y uno de ellos fue el que estuve involucrado yo, gracias a Dios. Pero es así, con 16 artículos de esos estamos tomando y haciendo decisiones, a veces tenemos que tener cierto cuidado y utilizar nuestro criterio clínico. Laura, ¿algo que quieras decir antes de que cerremos y digamos el último medio minuto de despedida de cada uno? No, no, estaba solo pensando que esto además, estas preguntas se abren a hacer un desafío en Atenea, ¿no? Y abrirlo a la audiencia, verdaderamente. Bueno, luego te explico lo que es eso, Joaquín, que si no estás aquí toda la noche. Medio minuto para cerrar. Y otra vez, como somos caballeros, Pam, último mensaje que quieras mandar. Pues muchas gracias a todos, esperemos les haya sido de interés esta plática. Y bueno, pues una última perla para llevar a casa es, no se olviden de herramientas tan valiosas como la cámara de Shane Fluke para valorar la cara posterior. De eso no se van a arrepentir. Y sí puede ser que nos quede el resquicio de Vi de haberlo hecho. Gracias a todos. Gracias. Otra vez, izquierda, derecha. Eduardo. Bien, recordar a todos los colegas que nos escuchan que una cirugía de catarata puede estar espectacularmente bien hecha. Si falló la biometría, el paciente no va a estar contento. Así que de los aspectos que más atención le presto yo es a la evaluación previa. Excelente, muchas gracias. Memo. Pues muchas gracias por la invitación. El mensaje principal que les quisiera dejar a todos los asistentes es que sí es increíble tener el mejor equipo, los mejores lentes, las técnicas quirúrgicas. Una de las cosas que hemos empezado a hacer ya de rutina es al mandar la cita a los pacientes, les indicamos que hagan higiene de párpados y lubricación. Es importantísimo para no tener que estar repitiendo biometrías y para poder obtener unos buenos valores, sobre todo en las queratometrías, que es una de las variables más importantes en el cálculo de lentes. Es algo tan sencillo como lubricar y hacer aseo de párpados antes de tomar todas las pruebas que son necesarias. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Me ha sido un rato precioso, lindo, con gente a la que se le quiere tanto y se le admira tanto. La recomendación sobre todo que haría a la gente joven, pues que desarrollen su actitud crítica, su capacidad crítica, la lectura crítica de artículos científicos. Desde el punto del espectador, que no se crean nada, que no den nada por creído y por dogma, que consigan herramientas y competencias para desarrollar esa actitud crítica. Tenemos desarrollado un curso de medicina en la evidencia con el maestro Eduardo Viter en la Panamericana, que recomiendo arduamente. Dentro de poco sacaremos un journal club. Y como último detalle, recientemente publicamos la importancia que tiene a la hora del diseño de comparar fórmulas de cálculo de lentes. Cuando tú comparas diferentes fórmulas, es vital saber cuál ha sido o con qué fórmulas se ha decidido implantar la lente a esa cohorte de pacientes. Porque si tú decides implantar la lente con una fórmula en concreto, esa fórmula va a estar premiada con respecto al resto de fórmulas. Entonces, fijaros con qué detalle tan mínimo uno puede desarrollar una capacidad crítica. Aprovecharlo, ser librepensadores y no os conforméis con lo que sea el mainstream, que muchas veces tiene sesgos cognitivos, por lo que digan aparentes líderes de opinión que pueden tener conflictos de interés. Ser vosotros mismos los que lideren vuestro camino. Excelente consejo, muchas gracias. Y por mi parte solamente agradecerles. La verdad siempre me quedo con muchas ganas de seguir las tertulias porque da para mucho tema. Y más cuando la pasamos tan agradable con grandes amigos y expertos en el tema. Gracias.